en este vídeo vamos a hablar sobre las máscaras id en renderman en la versión 21 y bueno es muy fácil pero hay que tener unas cuantas cosas en cuenta y una de ellas es por ejemplo yo tengo este personaje donde le he hecho una textura donde pintado todo y todo lo tengo fijaros si yo por ejemplo selecciono este objeto y me voy a la desplegador y en este caso tengo dos yudins no o no tengo varios pero está todo metido dentro de un mismo material y este material es el personaje lego pxr coroller entonces vamos fijaros que si yo selecciono la cara es el mismo material lo que ocurre es que tengo aquí los cinco yudins generados bien esto me va a dar un problema cuando quiera separar las máscaras entonces lo primero que tenemos que hacer es simplemente duplicar estos materiales por ejemplo este vamos a vamos a cambiar el nombre por ejemplo vamos a poner lego y nos vamos a ir al no el verse fijaros que lo tengo aquí lo que vamos a hacer es duplicarlo ya que tenemos configurado todo la reflexión especular todo el material etcétera entonces a ver si me deja duplicarlo si se le digo control c y luego control v fijaros que ya aquí me lo genera y lo que pase he puesto pastel a este le vamos a decir que por ejemplo este sea serán las zonas amarillas bien vamos a volver a duplicar se le digo control d incluso ya me lo duplica pero no sé si me ha hecho bien voy a borrar lo voy a decir mejor control c o control v o edit duplicar se le vamos a cambiar el nombre a este le vamos a decir la camiseta y luego vamos a hacer otro duplicado y este va a ser para vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vale ya lo tendríamos bueno voy aquí simplemente para borrar que me molestaba pero bueno vale ya lo tenemos ahora lo que pasa que tendremos que añadir cada material al correspondiente porque ahora mismo fijaros que yo si selecciono si me voy todos tienen el peor entonces voy a decirle este este es el skin voy a seleccionar las tres partes selecciono este y asigno otro motriz selection vale se pone gris y esto es porque tendremos que ir a donde se pone la textura y le digo generar vista previa un poco y ya se ha generado este simplemente pues un poco del predio de random bueno de mal en este caso vale vamos con la camiseta en este caso son estas tres partes seleccionamos este asignar material vale le generamos el predio y ahora aquí en el predio le podemos decir la calidad si es alta, baja o media siempre se le dejo incluso incluso le tendré que decir baja pero bueno como es un personaje así simple no me importa vale vamos a seleccionar la parte del cuerpo del pantalón seleccionamos este le decimos asignar material y generar vale esta parte ya lo tenemos voy a crear una luz simplemente pues para que se lo mire un poco lo voy a hacer un hdray rápido vale este que es el teléfono de text vamos a hacer un previo voy a rotar un poquito bien lo siguiente que vamos a hacer a ver vale eso es la máscara lo siguiente que vamos a hacer ya es empezar a trabajar con los osea las máscaras vamos a seleccionar el pelo y esto lo vamos a hacer en el material por eso hemos hecho toda esta separación porque cada uno va a necesitar su identificador y para ello nos vamos a ir a atributos renderman y le vamos a añadir un nuevo parámetro o un atributo en este caso perdón nos vamos al trabajo y le vamos a decir mate id 0 lo añadimos y lo vamos a ver que está abajo del todo y lo vamos a tener aquí vale lo seleccionamos y le ponemos un color muy importante poner o el rojo o el verde o el azul de estos que están aquí arriba ya que son los colores puros el RGB vale ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con por ejemplo este con el skin no hace falta seleccionar los tres porque la mano cualquiera de estos tiene el mismo material y como se lo vamos a añadir en el material solo no hace falta ni se lo hago vale y vamos a hacer exactamente lo mismo en este caso id 0 vale y importante ponerle otro color distinto en este caso vamos a decirle que por ejemplo el verde vale vamos a hacer lo mismo con el atributo de la camiseta también id 0 también id 0 y le vamos a decir que que sea de color azul y por último este de aquí y como ya hemos utilizado los tres colores deberíamos indicarle que el lugar del id 0 sea el id 1 y se lo añadimos vale esto hay que tenerlo en cuenta y le vamos a poner un color da igual de las tres colores que tenemos por ejemplo el rojo vale una vez que tenemos esto vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos aquí al hiper shake por ejemplo seleccionamos esto vale esta ventana incluso yo creo que no hace falta ni seleccionarlo porque ya hacemos un problema grande esto lo voy a pausar porque no me interesa que está aquí reaccionando todo el rato bien y vamos a limpiar la parte de los nodos esto de aquí y le damos a este botón vale lo primero que vamos a hacer voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien bien lo primero que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo el shader del pelo lo he seleccionado le damos a este botón y lo cargamos aquí bien luego vamos a añadir el nodo de renderman y buscamos uno que pone pxr mate i bien y lo añadimos fijaros que cuando lo seleccionamos este nodo tenemos aquí el input a o v 0 podemos ponerle el 1 o el 2 según hayamos seleccionado por ejemplo si nos vamos a este material del pelo tenemos el i de 0 por lo tanto la conexión será con el i de 0 bueno ahora vamos a hacer la conexión con este con el material con el nodo del material las salidas no aparecen directamente por lo que podemos seleccionar aquí en estos iconos y les vamos dando a veces tiene mala sombra vemos como se van sacando todos los materiales las conexiones perdón o le podemos dar con la tecla 1 2 o 3 y nos aparecen y lo que nos interesa es este el resultado a o v en este material nodo también nos falta la entrada del nodo que nos interesa y vamos a darle al 3 y aquí tenemos un buscador y le vamos a decir que nos busque el utility vale aquí lo tenemos vale y vamos a conectar el resultado a o v con el utility pattern 0 bien de acuerdo y vamos a hacer un primer previo para ver lo que ha sucedido bueno todavía nos faltaría una cosa se me ha olvidado fijaros que sigue saliendo exactamente igual que antes es que me falta todavía una parte por hacer voy a cerrar esto bien lo siguiente que nos faltaría es abrir las propiedades del renderman y irnos aquí en el menú renderman avanzada renderman control le damos en la parte de la izquierda le damos a final ya que va a ser el render final nos vamos a la pestaña de output y aquí abajo hay una pestaña donde están los canales de salida y nos vamos a ir a los de mate y vamos a añadir el canal mate y de 0 ya que este es el que hemos generado en este caso para el pelo y le damos botón derecho crear output from channel vale ahora si vamos a hacer el IPR lo tenemos ya y cuando abrimos vemos que ya aparece aquí el matriz de 0 y si lo seleccionamos vemos como se nos ha generado la capa la máscara exactamente con la forma del pelo bien pues esto mismo lo vamos a tener que hacer con las demás partes del cuerpo o en este caso con los demás materiales vamos a repetirlo simplemente pues tendremos que por ejemplo esto ya lo puedo borrar la parte de vamos a ir por orden de skin vamos a hacer exactamente lo mismo sacamos xr y d este es 0 que también podríamos haber utilizado el otro que teníamos pero bueno como ya lo he quitado no 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 hay ningún problema ahí está el 3 ahí está el 3 utility vale el resultado con este vamos a ver si se ve como estamos utilizando el ID 0 debería aparecernos fijaros que ahora ya tenemos la parte verde de la piel y la del rojo aparece todo en un mismo archivo o ID 0 porque estamos utilizando simplemente 1 el ID 0 cuando pongamos el ID 1 será otro archivo vale vamos a hacer ahora la conexión voy a cerrar del en este caso de la camiseta selecciono escribimos y esto es exactamente igual ID input AV0 3 3 utility y lo mismo vale vamos a probar a ver si está vale perfecto ahora la diferencia va a estar en los pantalones ya que como ya hemos ocupado los 3 colores vale vamos a sacar otra vez este de aquí vamos a borrarlo aquí tenemos los pantalones añadimos pxr mate ID y ahora ponemos aquí 1 ya que fijaros que aquí teníamos puesto el mate ID 1 vale y la conexión es exactamente igual utility vale resultado 0 y ahora también tendremos que añadir el rendemar avance control fijaros que aquí en el output teníamos puesto el mate ID 0 pues ahora tenemos que poner el 1 y lo vamos a añadir botón derecho crea output function vale vamos a ver si todo ha salido bien y lanzamos un IPR fijaros que aquí tenemos este y aquí tenemos los pantalones que será en otro apartado o en otro archivo distinto bien pues ya lo tendríamos podríamos por ejemplo ahora lanzar el render vamos a hacer un render rápido a ver vamos a decirle que vale 160 para que sea rápido no tengamos problemas sampling vale si nos deja 128 y podríamos darle si queréis le damos un denomis para que veáis que también aguanta el denomis bien voy a hacer un batch render muy importante vamos a guardar y hacemos el patch render y esperamos a que te ponga bueno ya ha terminado el render vamos a ir a nuke y fijaros que en la carpeta de proyecto en renderman tenemos aquí todos los archivos que nos ha generado realmente aquí tengo la imagen normal la que pone filtered es porque tiene el denoise ya puesto el mate id cero filter con el denoise también el id uno y luego sin el denoise voy a cargarlo todo y así lo podréis ver vale vamos a ver primero estos que no tienen estos que no tienen estos que no tienen filter realmente el filter bueno voy a ampliarlo 100% la diferencia es que que ha pasado un desenfoque para quitar el ruido pero fijaros que si yo pongo este tiene aquí un poco de ruido no sé si se nota en el vídeo y este que tiene el filter del denoise pues lo ha quitado entonces vamos a trabajar con esto que tiene el denoise entonces esto vamos a apartarnos aquí bien lo primero que tengo que ver es estas canales a ver si realmente están entonces le vamos a dar al 1 y pone mate id 0 y fijaros que aquí ya lo tengo cuando lo seleccionamos entonces sé perfectamente que está aquí si no lo hemos hecho bien mate id 1 tenemos los pantalones bien perfecto ahora como es la forma de trabajar con esto lo voy a explicar así un poco por encima porque esto lo voy a seguir repitiendo en muchos tutoriales y entonces pues simplemente vamos a añadir un color correct seleccionamos la imagen le damos a la C y se selecciona el color correct bien aquí está la máscara y por ejemplo se la vamos a añadir a esta de aquí que es la que tiene los tres colores bien y me dice que pues tiene un error hay un error hay un error y simplemente porque tenemos aquí el nodo de máscara cuidado siempre a seleccionar este nodo doble clic yo muchas veces me confundo con eso vale y donde pone rangos aquí en máscara tenemos que indicarle el color o directamente el ID que tenemos aquí fijaros por ejemplo podemos decirle que sea el rojo o el ID 0 rojo si le damos aquí a color correct fijaros ahora si yo hago una corrección fijaros que solo le afecta a la parte de la máscara roja que teníamos que en este caso era el pelo bien pues vamos a añadir otro color correct la máscara otra vez al mismo material al mismo archivo ya que ahí está el que contiene las tres máscaras doble clic en este nodo y lo mismo pero esta vez en lugar de decirle el rojo vamos a decirle el verde si nos vamos a color correct fijaros que va a afectar a la zona de el skin vale vamos a añadir otro así realmente sería con todo otro color correct la máscara a este también y le decimos que sea el blue color correct por ejemplo aquí ya vemos que tenemos la camiseta vale y ahora nos faltaría el pantalón como no está en este archivo y está en este pues hacemos exactamente lo mismo color la c para una corrección de color y se lo ponemos a este la máscara a este y vamos aquí le decimos que sea esto creo que era de color rojo puede ser vamos a asegurarnos el ID1 vale si es rojo aquí fijaros si yo le doy al green no va a hacer nada y eso es porque no estamos utilizando el canal correcto fijaros que yo podría poner el red no va a hacer nada y eso es porque no estamos fijaros que yo podría poner si me equivoco también podría decir rgba red ah vale no no existe entonces habría que hacerlo así ya tenemos la información en ese canal bueno pues ya aquí ya podríamos hacer todo tipo de corrección como si quisiéramos cambiarle un color lo que quisiéramos fijaros como puedo cambiarle podría hacer lo que quisiera lo bueno es claro hacer que ya lo veremos en un tutorial o verlo si ya según el orden que tenga estáis viéndolo pues es generar los AOV o los canales de especular todo el brillo el difuso y entonces poder hacer la corrección sobre esto pues nada más espero que me hayáis entendido no sé si me ha explicado bien espero que si no verlo otra vez cualquier cosa me ponéis algún comentario si tenéis alguna duda y bueno si os ha gustado pues os recomiendo que sigáis viendo estos tutoriales hasta el próximo tutorial